Déjame contarte madre las cositas buenas que tú haces por mí Cuántas madrugadas de sueños perdidos, cuántas noches sin dormir Siempre te estás preocupando para que me sienta un niño feliz Y si tú me ves hundido me das un consejo bueno para mí Madre, 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 madre Madre, madre, solo hay una Y al mundo le dices como mi niño ninguno Madre, madre, solo hay una Madre, madre, solo hay una